¡Hola! Soy Celia. Yo, Amanda. Somos de la Exurza y vamos a cuarto de primaria. Vamos a leer en la fábula La gallina de los huevos de oro de Félix María Samaniego. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, mal contento quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla, el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina perdió su huevo de oro y no halló mina. Cuántos hay que tenerlo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos, a veces de tan rápidos efectos, que sólo en pocos meses, cuando ya contemplaban marqueses contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones. ¡Gracias!